Señores, ¿tienes ganas de escuchar un par de sartenazos? ¡Sí! 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 ¡Todos empezamos ya con el sartenazo en el listo de la pantalla! ¡Número sartenazo número 24.720! ¡Ocho! 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 A ver, chicos, necesito la pantallita, necesito... ¿Qué es esa chica? ...el monitor. Chicos, arrancamos ya. Necesita mucha cosa. Sí, arrancamos ya con esta información, chicos. Reapareció Mirta Legrán. ¿Cómo reapareció la tele? Reapareció con un llamado telefónico a Juana Biel. ¿En qué programa? ¿En el del sábado? ¿En el del domingo? ¿En el de ayer? ¿Para qué contar qué dijo? Yo prefiero escucharla a ella misma. ¡Mírala! A ver. ¿Cómo estás, abuela? Sí, querida. Muy bien. Te quería saludar hoy. Mi amor. Nada. Qué lindo escucharte. Yo siempre he dicho mucho que te quiero. Ay, yo también te quiero. Hablamos ayer con la abuelita. Sí, sí, ayer hablamos. ¿Cómo estás? Bien, amorosa. Bien, bien, bien. Muy bien. ¿Cómo estás? Ya me puse la segunda vacuna, ¿me pusieron? Muy bien. Así que estoy más tranquila. Todo duró 15 minutos, porque te ponen la vacuna y después te hacen descansar un ratito. Claro. A ver cómo reaccionar. Claro. Pero todo fantástico. Mira, me vacunaron en el mismo lugar que la otra vez, en el templo islámico. Sí. ¿Dónde está la mezquita? Sí, sí, sí. Bueno, ahí, fantástico, tan amable, tan bien, todo perfectamente, impecable todo. Qué bueno. Muy bien organizado. Pero no conmigo, con todo el mundo, ¿eh? Sí. ¿Y cómo te sentís ahora? ¿Cómo? ¿Cómo te sentís ahora después? Ah, bien. Hasta ahora no tuve, esto fue antes de ayer. Hasta ahora no tuve ningún, ningún necesito. Más nada. Bien. Bien, Mirta, te queríamos escuchar, por lo menos, sin chicos. Bueno, yo supongo que en 20 días, que es lo que dicen que después de la segunda dosis, es lo que yo dije el otro día, va a estar viendo la producción, la ropa, todo, para la vuelta de Mirta. Me encantó escucharte bien, Mirta, y lo que cuenta Mirta lo cuentan todos. Lo cuentan mi madre, dijo lo mismo. La atendieron fantástico, pero no a ella, a todos. A ver si le pensé, tu madre, tu padre, tu madre, pero todos cuentan lo mismo. Son profesionales preparados con amor, que atienden con amor, hacen su trabajo, así que eso nos alegramos. Y qué bella que es mi amiga Juana, Viale, que cumplió años el otro día. ¿No es amiga suya? Sí, es muy amiga. Le mandamos un beso a Juana, a Marcela. Marcela, te quiero hoy más que nunca. Un beso especial hoy, vos sabés. Usted es amigo de la madre. De Marcela, si a Marcela la quiero mucho, si soy amigo de Marcela. Un beso grande hoy, sobre todo. Claro, porque sería amigo de la madre. Usted sería como el tío de Juana. ¿Viste cuando dice nada? Sería el tío de la madre. Claro, ponele. Le mandamos un beso grande, chicos. Me dice tío. No, 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 no.